Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol No me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa alento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta Y va pasando la noche a esa vela y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Hoy vengo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti, yo no sé, yo no sé Súbeme la radio Súbeme la radio que voy por el baño cantando este desamor Súbeme la radio Antes no me dejes solo y sigue en el coro de la canción Súbeme la radio Bota ese reloj porque ahora no, saber que hora es yo no quiero Súbeme la radio Y así amanezco, tirado en el suelo mirando pa'l cielo Yo no te miento, todavía te espero Claro que te espero Sabes bien que te quiero Te quiero No sé vivir sin ti Por ti es que yo estoy así No te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Si por ti me perdí y estoy así Súbeme la radio Súbeme la radio Tú ves emisoras que es la que me gusta a mí Súbeme la radio Vamos a poner a la gente sabor Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio A ver si se me quita esta pena Tráeme el alcohol La que me condena y no me deja vivir feliz Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio